Amigos de youtube en esta ocasión les voy a mostrar un tutorial de como reparar un error muy común en las impresoras de sistema de tinta continua lo que le paso a este equipo es que esta goma que es la que ocasiona que la impresora agarre las hojas esta marcando error que no hay papel, que hay atascos de papel entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacerle una limpieza a esa goma para que empiece a reconocer el funcionamiento de la misma que vamos a utilizar, nada menos que una lima vamos a limpiar toda esta superficie, la vamos a dejar bien limpia y veamos el proceso como lo vamos a realizar esto se debe prácticamente al polvo que van acumulando los equipos entonces lo que estamos haciendo, nosotros estamos quitándole todo el polvo acumulado y aparte le estamos sacando la parte desgastada de la goma del rodillo recuerden que no debe de ser tanto eh y tampoco una lima que sea muy áspera bueno, hacemos una prueba para ver el funcionamiento ok pausamos y hacemos una prueba con papel otra cosa que deben de tomar en consideración es que estos cabezales también son los que jalan las hojas entonces también hay que limpiar uno, cada uno de ellos bien, lo que estoy utilizando yo es entonces ha sido el soport filico para limpiarles así de que también ustedes pueden utilizar hacemos una prueba de los resultados ahora vamos a la prueba final después de haber armado y limpiado todo lo que pudimos ahí de los rodillos que les mencionaba entonces hacemos una prueba final yo ya he hecho unas pruebas pero esto nada más es para demostrarles que ya jala el papel normal como pueden ver el problema se solucionó por completo espero que les guste y denle like y suscribanse a mi canal gracias 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 gracias